Me desespero por nada, sin duda que de majara Lloro mi duelo en la cama, vestido no uso pijama Me gusta escribir pijadas, es muy seria la tajada 20 años en la inclucijada, lo escribo no pasa nada La vida fue una putada, tirado en la esplanada Me bajé en esa parada, siempre de su vida hermana Dos millones de bajadas, suministro en la farmacia Me cae el techo en la cara, si no puedo dormir nada Estoy desesperado, siempre en este puto estado Deprimido y agobiado, vivir me resulta extraño Soy bastante solitario, tú me escuchas a diario Ya no escuchas de mi barrio Este mundo está cambiando, quedan pocos telediarios A qué hora es el holocausto, por la tele o por la radio Nunca he rejado un rosario, pone fin el calendario Me descojono a diario, este es mi puto calvario Me descojono a diario, estoy descojono a diario Me descojono a diario, estoy descojono a diario Me descojono a diario